La Comunidad de la Comunidad 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 ¡Gracias! 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 Es un especial, ¿no? Que un día como hoy, que tanto la Real Social como el Rayo Vallecano estén aquí. El Rayo Vallecano precisamente ha venido desde Vallecas a jugar este partido y la verdad solamente me queda agradecer el detalle que han tenido ambos equipos. Al final yo empecé a jugar a fútbol aquí en mi pueblo, en Armendipe, y ahora este día que estén tanto la Real como el Rayo Vallecano aquí, pues solo me queda agradecer. Nunca me he obsesionado con jugar en la Real ni con jugar en Primera División. He intentado disfrutar y al final, bueno, la vida me ha llevado a llegar donde he llegado, que yo creo que ha sido un privilegio. Pues también muy buen recuerdo, ¿no? Ya te digo, para mí que el Rayo un día tan especial como hoy, que esté aquí, pues significa mucho, ¿no? Significa que el Rayo Vallecano, aparte de lo deportivo, también valora otras cosas y que el fútbol va más allá del 4-4-2 y de los resultados, ¿no? Al final, yo soy consciente que el Rayo Vallecano no tiene ningún compromiso ni conmigo, ni con el Lago Nunac ni con la Certe de Aceitea y es un detalle a tener en cuenta que no lo voy a tirar nunca. ¡Gracias!